Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo El vídeo de hoy va a ser un vídeo en el cual no vas a ver un curro de vlog o una locura de cinematografía porque va a ser un vídeo más enseñando cosas de mi vida o es un día importante y si lo que pasa es que me gusta siempre guardarme los días importantes en el canal porque al final es un sitio de recuerdos para mi. Hoy voy a hacer el examen teórico de conducir si, lo estoy escuchando bien, el examen teórico y también hago el examen de mates 1 el mismo día de hoy, lunes 22 de junio es cuando se va a acabar prácticamente mi etapa estudiantil de alguna manera así que nada, nos hemos despertado pronto por la mañana son las 9 de la mañana, ya he desayunado ya he duchado, ya estoy preparado y todo para irme pero eso, voy a estar ahora en mi cuarto preparando voy a hacer unos cuantos test voy a estudiar un cuantos los apuntes y básicamente con eso, con la intención de repasar y tal de momento voy bien, obviamente aún sigo suspendiendo algún test, pero como todo el mundo que le he preguntado así que bueno, eso vamos a seguir estudiando por la mañana y luego ya nos saldremos con el bus hacia dirección la jefatura provincial de tráfico para poder hacer el examen ahí estáis viendo 30-0 este test que acabo de hacer nada más de empezar la mañana así que esto me motiva cogemos fuerzas para hacer más para repasar, para seguir dándole caña ya sabéis que yo el sitio de la toscuela con el que estoy haciendo que me han tratado genial y nunca he tenido ningún problema es con Hoy Voy Zaragoza que también tenéis en diferentes partes de España echarle un ojo en vuestra ciudad porque a lo mejor lo tenéis y os recomiendo altamente ir porque de verdad una metodología de enseñanza súper innovadora te aceptes con los errores que has tenido más frecuentes te aceptes que son mucho más difíciles de lo normal luego te hace exámenes luego te hace un montón de cosas luego te puedes ver unas estadísticas en las cuales puedes ver tu nivel que vas teniendo tu porcentaje de preguntas acertadas bueno, es que es una locura el análisis que te hacía solo para el teórico y ya para el práctico también os puedo decir lo mismo que son una persona profesora súper majo así que, joder, el trato siempre ha sido muy muy bueno vale, examen de conducir hecho yo solo he dudado, bueno, lo he hecho en 10 minutos la verdad, lo he hecho súper rápido pero es que no puedo estar sino porque está bastante seguro de todas salvo de dos que, ¿sabes de esto que? dices, vale, puede haber posibilidad de que la he tenido mal pero realmente estás como bastante convencido de que estaban bien pues eso me ha pasado a mí con dos así que, bueno me dan nota esta tarde después del examen de mates así que os diré entonces pero vamos, yo creo que ha probado, ha probado, chicos vale, chicos pues vamos a empezar a examinar a las 4 ahora a las 5 haremos el MIT y de momento ya vamos así todo el curso no sé año que viene que me va a pasar realmente los exámenes me queda intriga el ver cómo van a gestionar el segundo curso de momento este primer curso con este tema de las clases virtuales y de las llamadas en MIT para luego hacer el examen se ha podido pasar el curso pero obviamente ya te echas de menos un poco ir a la universidad te echas de menos todo eso, ¿sabes? pero bueno, son etapas también hay que disfrutar de todo, hay que estar agradecido como siempre nunca me voy a quejar de tener oportunidades y nada, eso chicos son las 3 y 47 ahora mismo ahora a las 55 tengo que entrar en el web MIT y ya entramos en el examen así que deseadme suerte y os cuento luego qué tal acabamos ya vamos al... bueno, ya estamos vestidos voy a decir vamos a caminar pero ya estamos vestidos así que nada salimos ya hacia el centro que hemos quedado con los de la radio nuestros cargas de la radio estamos haciendo el programa de la revolución y así ya descansamos un poco conectamos un poco este fin de exámenes y mañana el plan que tenemos mañana es entrenar a las 9 de la mañana pierna a muerte y he quedado a las 12 con la chica misteriosa bueno, que ahora es misteriosa se llama Lara ya lo sabéis he quedado con Lara para ir a Puerto Venecia a un centro comercial de aquí de Zaragoza muy chulo y nada llevaré la cámara conmigo y estaremos por ahí todos bloqueando así que nada me cambio me pongo zapatillas más bien dicho y salimos de hacia el centro que hemos quedado ahora vamos a Infinity la revolución vamos a ello ¿qué tal? ¿cómo estamos? aquí el muchachito de oro aquí estamos en Infinity vamos a ver qué ha pasado en mi ausencia estamos aquí otra vez en nuestra queridísima Infinity a ver si viene Alejandro ahora y le tiro los pelos un poco hombre Alejandro que te estoy viendo por aquí acabas de llegar ¿qué tal? y ¿qué tal? pues mira salimos ahora mismo a la calle por supuesto súper preservados y súper seguro muy bien y nada oye muy contento no, no, no un poco raro al micro pero bueno oye revolucionarios revolucionarias que está yendo muy bien el programa gracias a todos tú eres un figura tío Sergio estamos dándole mucha caña así que eso ya sabéis seguidnos en Instagram a la revolución este es el plató este es aquí el que está detrás en los mandos y eso chicos vamos a vamos a no sé qué hacer de momento a esperar a que me den la puta nota el teórico que no aguanto más de verlo de verdad vale no le des a buscar vale, perfecto vete atrás exacto y dale prepárate para darle ¿ya? vale, ok vale chicos estoy aquí con con el confio Alejandro ha pasado son las ocho de ahí no ha pasado una hora desde que hemos buscado por última vez vamos a volver a entrar al examen a ver qué nota hemos sacado a ver si hemos conseguido el examen si es apto estoy nervioso estoy nervioso a ver a buscar a ver apto adiós mío la hemos conseguido ya tiene que conducir ahora falta el práctico, ¿no? ahora falta el práctico ahora falta el práctico tres medios conseguido, chavales conseguido qué espectacular número de errores dos a ver, número de errores dos no sé qué hora ha pasado pero bueno da igual la percepción no existe no existe, tío lo hemos conseguido además en buena compañía la reacción ahí la tenéis hemos conseguido un apto así que súper contentos y nada espero que nos den la nota de matemáticas a ver qué pasa a todas maneras como mañana vamos a grabar vlog os contaré ahí chicos estamos aquí entrenando estamos dando muchísima caña a la pierna ya sabéis que estamos quiero, tengo otro objetivo es mejorar gran parte de mi cuerpo porque a ver, sé o sea estoy consciente que estoy enseñando el proceso y por ahí y ahora es luego sin ser un check pero estoy progresando como siempre y al final tengo mucha suerte en el nivel genético y nunca he tenido problemas ahora de tener un buen físico pero sí es verdad que quiero mejorarme quiero superarme así que esto siempre consiste el ser en la toleración consiste la mentalidad de autosuperarse constantemente y eso es precisamente lo que quiero hacer y yo pienso que este verano va a ser un verano perfecto porque acaban de decirme de hecho en el peganillo en el correo que lo he recuperado que he recuperado matemáticas 1 así que mejores noticias imposibles solo estoy hasta estoy esperando una nota de estadística que estaba ahí pendiente a ver si he aprobado o no porque estaba en duda pero si apruebo también estadística he pasado a segundo con todas aprobadas lo cual es un todo un orgullo y me he dejado un verano con total libertad para poder hacer mil cosas y para poder centrarme en los proyectos entonces eso estoy haciendo ahora mismo por cierto los auriculares que estáis viendo aquí ahora mismo son los Ison Pro Max son los AirPods Pro de Apple son los de Growbeats así que quitarles un ojo a la descripción porque os dejaré por las primeras líneas el link para poder meteros y si aplicáis el código de guerrilla auriculares como estos con la tienda de Apple os cuestan 270 euros en la tienda de Growbeats con mi código aplicado os cuestan 55, 58 y también tienen cancelación de ruido tienen una calidad de audio brutal una batería super duradera un montón de cosas así que nada os dejo en la descripción para si acaso os interesa grabando hola ¿qué hacemos? ¿dónde estamos? estamos en Puerto Venecia pero la gente no sabe lo que es Puerto Venecia o sea estamos en un centro comercial vale es que no saben dónde estamos Puerto Venecia es un centro comercial aquí de Zaragoza muy bien ¿y qué vas a hacer hoy? pues vamos a ir a mirar zapatillas para Sergio tenemos que mirar zapatillas Asuna's possible Sergio, más una hostia ¿verdad? ¿puedo repetirnos en cámara? por favor Sergio, más una hostia tenemos que mirar zapatillas tenemos que mirar otras cosas Laura también se quiere mirar ropa ¿verdad? sí así que miraremos todo eso el día de hoy y nada me he cogido la cámara para que nos acompañase esta bonita velada y como veis ya estamos con temas de COVID que por cierto la mascarilla por mis cojones no la tengo ¿tampoco te has traído? ¿no? ¿yo sí? ¿sí? a ver, me gusta zapatillas ahora vamos a probarla a ver si a mí me gusta me gusta bastante al principio el nombre de la hora no me gustaba, ¿eh? ¿as cuenta de eso a la gente? no pues cuéntaselo pues al principio la hora no me gustaba el nombre luego le como conocí a ella y me gustó ella pues ya me gustó el nombre que feo lo que acabas de decir ¿a que sí? ¿qué qué? que feo lo que acabas de decir no sí hola oye, perdona que yo a ti también ¿qué estás viviendo? a ver no ¿qué estás viviendo? pues un batido ¿cómo se llama? Coco Freeze es el mejor batido de frutolandia gracias por la promoción yo me he cogido chicos me he cogido el rodadero que tiene una fruta más acida me apetecía más acido la verdad suelo cogerme ese de hecho se lo enseño yo a ella si o no la verdad yo creo que no me acuerdo con esto es demasiado grande wow, esto está brutal a ver wow es que está súper buena está buenísimo sabe mucho naranja y ya estamos en casa después del paseo y después de estar con Lara tomando algo por ahí por el centro comercial y la verdad chicos estoy muy contento porque una cosa que me había propuesto para este curso era intentar pasar con todas limpias a ver, estoy a esperas de estadística la verdad que no os voy a mentir no está aprobado seguro habrá que ver cómo ha salido pero no sé ver que he aprobado más las dos matemáticas matemáticas 1 y matemáticas 2 que he conseguido el apto a la primera del carnet teórico que joder ya sé que la mayoría de vosotros lo habréis pasado o lo vais a pasar a la primera pero coño también es algo que hay que hacerlo y hay que practicarlo yo le he metido bastantes horas para asegurarme de esa nota y bueno para asegurarme más bien de aprobarlo y chicos ya estáis viendo los proyectos está yendo súper súper bien la verdad es que estoy súper contento por cómo está yendo Not Only A Student sobre todo la marca de Noas que Noas es al final es las iniciales del Not Only A Student para que sepáis un poco hacia dónde voy hacia dónde quiero dirigirme para que me acompañéis y me ayudéis con todo este camino mi objetivo es que acabe siendo una marca que trascienda de mi marca personal que la gente deje de asociarla como un merchandising mío no es un merchandising mío es una marca de ropa de verdad es una marca de ropa la cual conlleva que la gente que lo lleva tiene esas características tiene esa mentalidad yo quiero que envuelva a todo ese tipo de es que al final la marca es ese movimiento de esas personas entonces esas personas tienen que llevar una ropa tienen que usar una agenda tienen que usar una mochila tienen que usar cierto tipo de cosas en su día a día que es lo que yo quiero quiero yo proveer esos productos a la máxima calidad posible orientados perfectamente a eso porque sé exactamente lo que necesitan y eso es el futuro el futuro que quiero que sea con Noas es ese un futuro en el cual seamos una marca la cual estamos formados por gente que seamos miembros dentro de ese movimiento miembros del sick club digamos como todos pertenecen a esa misma mentalidad o a esa misma forma de pensar con unos mismos valores y no solo simplemente una marca de ropa con clientes y tal no, no simplemente creo que seamos todos algo más ya pensaré como lo hago ya pensaré como avanzo esto a lo mejor hago para toda la gente que haga una compra en la marca de Noas la meteré aparte a un club privado en la cual tendréis descuentos y ofertas exclusivas mucho más mucho superiores a las que hay por fuera también haremos eventos porque todo piensa hacer alguna gira por España no gira en plan como superestrella sino más bien organizar quedadas de gente en otra dirección porque sé que vosotros por vosotros mismos no vais a organizar quedadas en diferentes sitios porque no podéis tener esos lazos pero yo sí que os puedo unir a vosotros y joder poder hacer incluso en un futuro quedas y todo eso es lo que yo quiero llegar a conseguir con esta marca y por eso me ilusiona tanto y por eso me gustan mucho este proyecto porque es una marca que a nivel de medio largo plazo es una locura y yo creo que entre todos podemos conseguir que esta marca cada vez se vaya conociendo más cada vez más gente la lleve cada vez más gente esté orgullosa de formar parte de esta marca y que entre todos hayamos construido una bestia y un movimiento al cual sea un orgullo y sea un objetivo más soy un autor de astión espero que os haya gustado mucho el vídeo es un vídeo ya sabéis que es un vídeo de los que me gustan de los que os cuento mi vida os cuento como voy en todas mis cosas os cuento mis nervios mis inquietudes todo ya sabéis si te ha gustado te recomendaría por favor que te suscribieras estamos a nada de llegar a los 100.000 suscriptores que seguís de pronto pero si estamos a nada así que nada te recomendaría que te suscribieras y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces te vigilo y haz el cambio adiós chau